Iniciamos con el presidente Danilo Medina, quien acudió este viernes a la funeraria Blandín ofrecer condolencias a los familiares de la expresidenta de la Cámara de Cuentas, Lyselot Marte de Barrios. A su llegada, el mandatario rehusó ofrecer declaraciones. Se recuerda que Marte de Barrios falleció este jueves a quejada de cáncer. Estaba ingresada en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina Sedimat.